Para todos nuestros seguidores, el día de hoy vamos a elaborar estas hermosas orejitas. ¿Cómo vamos a empezar? Tenemos que tener este como punto de base y luego las debemos unir así tal cual. Bueno, ¿con cuántos puntos vamos a empezar? Se empieza con un anillo mágico y vamos a montar 6 puntos. En la vuelta número 2, nuevamente vamos a colocar los mismos 6 puntos. Bueno, aquí vamos a empezar con nuestro anillo mágico. Cadeneta al iniciar y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 6. Bueno, recuerden tener entonces a la mano el hilito de guía para saber dónde terminamos y dónde empezamos la vuelta. Aquí vamos a tejer los mismos 6 puntos. 1, 2, 3, 6. En la siguiente vuelta vamos a hacer los 6 aumentos. Quiere decir que vamos a empezar a hacer una vuelta de 12. Bueno, acá tenemos la primera hilera de 6, la segunda hilera de 6. Recuerden, nuestro hilo guía irá desplazándose hacia adelante y hacia atrás. Y en la vuelta número 3 vamos a hacer 6 aumentos. Quiere decir que vamos a tener al final de la vuelta 12 puntos. Bueno, nos vemos al final de la vuelta. Aquí estamos terminando la vuelta para quedar entre 11 y 12 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer los mismos 12 puntos. No vamos a hacer ni un aumento ni ninguna disminución. Nuevamente repetimos vuelta con 12 puntos. A continuación, en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto, un aumento, un punto, un aumento. Ya sabemos que los aumentos es que en el mismo punto se van a elaborar 2. Aquí tenemos un punto, un aumento, así en toda la fila hasta completar 18. Bueno, aquí estamos terminando vuelta 1, 2, 3, 4, 5 con 18 puntos y en la vuelta número 6 continuamos los mismos 18 puntos. Quiere decir que no hacemos ni aumentos ni disminuciones y nos vemos al finalizar la vuelta. Bueno, terminamos la vuelta número 6 con 18 puntos y en la vuelta número 7 vamos a hacer 2 puntos. 1, 2 puntos, 1, 2 puntos y acá hacemos un aumento, así en toda la vuelta para terminar con 24 puntos. Y si seguimos el patrón, quiere decir que en la vuelta número 8 vamos a hacer 24 puntos, donde no van a haber ningún aumento ni ninguna disminución. Recuerden que nosotros dejamos el tutorial en nuestra descripción para que sea muchísimo más fácil para ustedes comprender el tejido. Y les pedimos que nos sigan y que nos regalen un like para hermosos proyectos y tips de tejido. Bueno, hemos terminado la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empezamos la vuelta 9 con 3 puntos, un aumento y en la vuelta 10 vamos a terminar con 30 puntos. 3 puntos, un aumento, terminando con 30 puntos en toda la vuelta. Y en la vuelta número 10, nuevamente hacemos los mismos 30 puntos. Nos vemos en la vuelta número 10. Bueno, aquí finalizamos la vuelta número 10, donde tenemos 30 puntos. Aquí, de aquí en adelante no va a quedar más ancha la orejita, ese es el último aumento que vamos a realizar en toda ella. Y de aquí en adelante vamos a hacer una sección que va a tener la misma cantidad de puntos, va a tener 30 puntos. Desde esta vuelta 10 hasta la vuelta número 28, vamos a tejer 30 puntos y nos vamos a ver en la vuelta número 28 con los mismos 30 puntos en cada fila. Bueno, aquí ya terminamos la vuelta número 28. Como pueden darse cuenta, en esta área de acá se ve recto porque no hay ni aumentos ni disminuciones. Y ahora vamos a hacer unas dos hileras con disminuciones. ¿Cómo van a ser esas dos hileras? En la vuelta 29 vamos a hacer 3 puntos, una disminución, para quedar con 24 puntos en esa vuelta. Y en la siguiente vuelta, en la vuelta número 30, vamos a hacer 2 puntos, una disminución. Aquí estoy haciendo los 3 puntos, una disminución. Y recuerden que en la vuelta número 30, 2 puntos, una disminución. Bueno, por acá ya tengo la orejita, ¿cierto? Terminada con las disminuciones, como se pueden ver aquí. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es unirlas. Las vamos a unir con aguja lanera, por lo tanto deben dejar la hebra larguita o nuestro estambre, nuestra lana larga, para poderla coser aquí. Para empezar a unirla así. ¿Listo? La vamos a pegar así. De arriba hacia abajo, tienen que tener en cuenta que deben tomar todos los puntos, para que no se nos vayan a descoser. Listo. Entonces, de arriba hacia abajo, cuando ya terminemos de coserla, vamos a tener la orejita en esta presentación, ¿cierto? Ya la tenemos aquí, toda cosidita. Y luego nos enfocamos en pegarla. ¿Cómo se va a pegar esta oreja? Ya teniendo aquí la cabecita hecha, que ya en el video siguiente vamos a colocar la cabeza, es importante que en este proyecto lo primero que hagamos sean las orejitas, para que luego no sea así, no inmediatamente terminamos cabeza. Pegamos ojitos y luego vamos a bordar con nuestra orejita. Ahora, ¿cómo la vamos a pegar? Si podemos ver bien aquí, ese es el centro. En la cuarta fila, en la cuarta fila, uno, dos, tres, cuarto, cuatro. En esa cuarta fila es donde va a empezar a montarse la orejita. Esa orejita va a ir montadita rectamente aquí. Entonces, con esta hebra que me sobró aquí, ya saben que dejamos una muy larga, y vamos a empezar a pegar. Tienen que analizar que esté bien pegadita aquí. Bueno, debemos tener la lana al final, no al inicio, al final. Cuando tengamos la lana al final, en la cuarta fila, uno, dos, tres, cuarto, en esa cuarta fila vamos a empezar a pegar la orejita. No tiene que ser en toda la mitad, sino un poco más atrás. Y la empezamos a pegar. Lo ideal es que vamos a tomar dos, dos hileras. Eso nos va a dar un espacio grande de base para que la oreja se sostenga. Entonces, siempre vamos a tomar dos. Va a ser gruesito, porque si lo tomamos en un solo, así, si lo tomáramos solamente así, uno, entonces la oreja va a bailar más, o va a moverse más. Y así va a tener una base más amplia donde ella se pueda asentar, donde ella pueda tener un mayor soporte. Vamos avanzando dentro de los puntos y ya saben que vamos a tomar siempre dos. Acá lo tengo un poquito separadito, pero ustedes van a ir apretando, ¿cierto? No uno, sino dos. Y aquí ya voy a ir yo apretando para poderla tener mejor, más fija. Aquí continuamos en el siguiente punto y todavía podemos tomar un punto más en la parte delantera y la pueden traer más adelante. Entonces, este ya se tomó, se puede tomar este de aquí. Disculpen, aquí lo pueden ver mejor, se puede tomar este de aquí y nuevamente atravesamos toda nuestra orejita y volvemos a tomar, recuerden, dos puntos. No uno, no uno, no uno, sino dos. Y eso nos va a dar muchísimo soporte para tener la orejita bien paradita. Y luego pegamos la otra orejita.